El Congreso de la República con partidas presupuestarias y como este partido es el partido más digno que hay aquí en el Parlamento Nacional porque precisamente pueden doblegar a hombres a punta de billetes, pero no pueden doblegar a la conciencia de la organización que ahora actuará enfermizamente en contra de este gobierno nacional chantajista y opresor que mediante Contraloría General del Estado y otros sinvergüenza que tienen ahí sentados, pretenden oprimir y reprimir al Partido de Relocio Ecuatoriano El país ya sabe pues qué clase de declaraciones hacen qué personas, eso es todo ¿Merecen comentarios de ellas? No, 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 el abogado de la Bucarán él mismo ha dicho respecto a su lengua el propio abogado de la Bucarán la ha calificado, entonces yo no la voy a calificar confesión de parte relevo de prueba Hombre, el pårocio de la Bucarán heLeo